Hola buenas gente, estamos aquí en un nuevo vídeo y como veis estamos jugando al Forever Skies Y bueno, vamos a coger esta cosita que la tenemos por aquí cocinando Ay que gustazo da tener cocina ahora, eh He de deciros una cosa, vale Y es que es probable que mañana no tengáis vídeo No es seguro, vale Y para la semana que viene va a haber varios días que tampoco Eso casi seguro que sí, que la semana que viene va a haber varios días que no Porque tengo que hacer unos exámenes y lo siento, pero no me da la vida Espero que lo comprendáis, lo siento mucho Pero es lo que toca, es decir, no puedo No puedo dividirme y tengo cuatro exámenes y tengo que estudiar un poco, ¿sabéis? Es decir, no toda la vida es jugar, por desgracia Ojalá fuera así, pero no Entonces, eso, que mañana también tengo un compromiso y no sé si me va a dar tiempo de grabar Y para la semana va a haber algunos días que 100% no me va a dar tiempo Entonces, eh, a ver si no son muchos y podemos hacer cosas Vale, estamos llegando a la nueva zona que es esa torre de ahí, ¿verdad? Al final el cobre cogí un poquito solo, tengo sobre 30 o 40 de cobre Pero es que el cobre no lo gastamos casi, me refiero Tenemos un montón de cobre y gastamos muy poco Entonces es como, eh Lo que es que me gustaría era aprender a hacer las baterías, tío ¿Por qué no puedo hacer baterías? Me refiero, yo la puta vida real sé hacer un puto motor Sé hacer baterías Y no las puedo hacer aquí Es como en el puto juego Me tiltea un poco, no os voy a engañar Hostia, pues no sé si me va a dar la altura para llegar hasta ahí, eh Espera, que a lo mejor no nos da ni la altura Y me gustaría encontrar otro puto edificio de esos Que no sé cuál, qué torre eran Los que eran en plan edificio, ¿sabéis? No me acuerdo de su icona Es que estoy en altura máxima ya Creo que no me va a dar para llegar hasta aquí A ver, voy a probar a hacer Vale, vamos a ver si teniéndolo así podemos llegar de alguna forma Vale, sí, nos da, nos da, nos da, nos da, nos da La altura, justísima, eh Detected new objects requiring Vale 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 Para atrás Vale 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 Así Vale Pusto, eh Madre mía Ya soy experto en esta mierda Eh, no me fijé que me daba nuevo Así que vamos a comprobarlo así un poquito de chill Eh, putada es esta Que no puedo Quitamos el extractor y a tomar por culo Ahora, ya podemos pasar Vale Tenemos esto aquí Que creo que va a ser lo primero Que vamos a investigar Va a ser lo primero básicamente porque me da una batería de estas Y las baterías, como os digo Las necesitamos un montón porque no podemos hacer nuevas Y las baterías de cristal No hemos encontrado más cristal Así que tampoco podemos hacer las nuevas ¿Qué es esto? ¿Escaleras? Tableón de aterrizaje Tablas de destruir que se usaba para aterrizar en zonas de difícil acceso Oh, damn it Wait, wait, wait ¿Es lo que creo que es? Lo es, lo es Es decir, que vamos a poder mejorar aún más la nave Me gusta Eh, ¿y cómo subo yo ahí? Con el tablón, supongo, ¿no? Que tendré que hacérmelo 100% Quiero investigar qué hay ahí dentro Vale Pero bueno ¿Esto es todo lo que había para estudiar? ¿O había algo nuevo? Fabricator Aquí se supone que he encontrado algo nuevo ¿Lo qué? Tableón de aterrizaje Elementos, placas de circuitos Tengo una necesidad de supertrade de hábitat La gran altura donde hay plataformas de aterrizaje Este hábitat, este gran... A ver, vamos a hacernos una y a ver cómo funciona Pues la verdad, ahora tengo curiosidad de ver cómo funciona eso Necesitábamos pieza A ver, necesitábamos Esto por aquí Y esto de aquí Lo que no sé es si tengo suficiente material para hacerlo Lanzadera, cargador de herramientas, extractor fijo Vale, sí, espera Eso era para analizarlo, ¿verdad? Efectivamente A ver, ahora es para construirlo lo que necesitamos ¡Ja, ja! ¡Ey! A ver, ya veo que voy a necesitar de esto 100% Que probablemente también cobre Eh, piezas de maquinaria Elementos eléctricos y placas Vale Mmm... Sintéticos y cobre Cobre y sintéticos Y... Piezas de maquinaria Y con esto lo tenemos A ver cómo va Porque no sé si es algo que pones Sinceramente no sé si es algo que se pone desde la nave O que lo pones tú a mano, ¿sabes? La verdad es que ahí me pilla Supongo que lo lógico sería que fuera algo que se pone en la nave Pero a saber Pongo que volver a organizar un poco los cofres Porque están un poco desordenados Otra vez Papam Y esto Pam Y... Pam, pam Perfecto Vale, ¡Dame luz! Voy a tomar café Ya que estoy Vale Por lo menos como tengo de todo ¿Esto dónde se coloca? Vale, esto no se puede colocar dentro Vale, entonces espera ¿Y si lo coloco arriba de todo? No tengo el constructor de dirigibles, ¿verdad? Me quedo en mi estampa Voy a probar a... A deshacer esa barricada Y ver si lo puedo colocar ahí Eh... Supongo que estás aquí tú Te voy a dejar a ti por aquí Te voy a pillar a ti Vamos para arriba Y a ver cómo funciona esto Porque la verdad Que ahora tengo mucha curiosidad Vale, cinco ¡Lol! Ah, porque está extendido No se puede recoger, ¿verdad? Es decir, que esto... Ah, no Sí o sí En el dirigible No hay otra forma Vale, pero se coloca de esa maneta Hostia, qué guapo Pues creo que lo vamos a colocar ahí Ahí estaba bien No me disgustaba ahí la zona A ver Algo tal que... En este lado de aquí Vale Me gusta Me gusta Y ahora colocamos Eh... Una media barandilla No, media barandilla No pasarela ¿Qué hago en todo, tío? Cada juego es distinto Para construir Y me lío Vale Lo que vamos a hacer ahora Va a ser en dónde Subir un poquito más ahí Acercar la nave Vale, vale, vale Un momentito, un momentito No, arriba, para arriba Vale, giramos así Giramos así Giramos así Giramos así Vamos en marcha atrás No, girando hacia el otro lado Vale Mierda ¿Contra qué me he dado? ¿Contra qué cojones he chocado? ¡Eeeeh! ¿Contraí la torre de radio? Y me he reventado todo ¡Hostia! Me he dejado todo en la mierda, chaval ¡Fuck me! Reventado toda la nave ¡Hostia puta! Vale, 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 vale Con calma, con calma Con calma Y ahora quiero saber Qué es lo que se está reventando La parte de abajo, ¿verdad? Efectivamente Vale, pero yo creo que desde aquí Esto es lo que yo quería Llegas hasta ¿Hasta dónde llega desde aquí? ¡Oh, no llega! Vale, pero si subo un poco la nave Deberíamos de llegar, ¿verdad? Qué guapo está esta mierda Ah, no estoy en altura máxima No te creo Eh, bueno ¿Qué necesitamos para mejorar un... Mierdas de estos? A ver Ya que está lo mejor Una turbina Placa base y polímeros Bueno, pero esto se mejora ahora en nada A ver Placas bases y polímeros Vénganse para acá De hecho vamos a mejorar los dos Qué cojones ¿Y aquí estamos? No me cuesta nada Placa base Necesito de esto Necesito de esto Necesito de esto Eh, voy a necesitar de esto De esto Y de esto 100% Vale Placas bases y polímeros Dos placas bases Dos placas bases Dos placas bases Que para esto necesitamos plástico Vale Printing completed Por eso ya tenemos una placa base Necesitamos otro de plástico Y hacemos otra placa base Printing completed Vale Arreglado Vale Dejamos esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí No, esto no va por aquí Esto va por Aquí Printing completed Y... Sí, estamos Vale Printing completed Papá Vale Pillamos ahora Las turbinas Mierdas A ver Mi mierdi turbina Desde abajo mejor Me encanta como me estoy liando En el episodio Llevo 12 minutos No he hecho nada Pero yo me lo paso bien ¿Qué es lo importante? Vale Quiero coger Esa de ahí Y... Esa de ahí Que sí Mi pana Que no pasa nada Que lo arreglamos ahora Que hacemos turbinas mejoradas Y subimos la temper... La temperatura Sí, la altura Joder Vamos Vale Con esto Vamos a poder subir un poquito más Ya no vamos a poder acercar ahí lo suficiente Para poder explorarlo Porque algo más tiene que haber a mí Que no me joda Y quiero Explorar la zona Tengo que verme en el minimapa Cómo se llama En plan, cómo se llama No, sino El icono que tiene las torres Porque no las puedes ver, ¿verdad? Jardín Parque eólico Ascensor Es porque el ascensor no te aparece Torre Invernadero Ciudad pequeña Centro de comunicación Torre Abandonada Lo vamos a aprovechar Ya que estamos A ver si encontramos Cómo es esto Porque... Eee... Impresora biológica Base de datos Subpolvo Laboratorio de subpolvo Túneles del subpolvo Pero no me dice Dónde está Para llegar a ello ¿Sabéis? Lo problema es que no sé cuál es Te he jodido aquí Nada, lo buscaré en el... ¿Cómo se dice? Lo buscaré en la wiki y ya está No hay problema Pero me fastidia Tío Parece una tortuga follando El... El bicho, ¿eh? Os juro que parece una puta tortuga follando El puto bicho Vale Está aquí Vale Hemos subido 15 metros la altura Así que con esto Debería ser suficiente Para que podamos llegar A ver Suficiente Sí, de hecho ahora me he pasado Me cago en todo, tío Joder Vale Así debería estar perfecto Para nuestra llegada ¡Vamos! Y ahora que no tenga nada Y me río Ahora que no tengo una puta mierda Aquí me río muchísimo Todo lo que he estado haciendo Para investigar esta mierda Para que me den agua ¿Sabes? Venga A ver Ahí arriba hay algo Vale Estoy haciendo parkour como un subnormal Y tengo aquí unas escaleras Estoy retrasadísimo Soy retrasadísimo Vale Circuitos De momento no me estás compensando, eh, amigo De momento no me compensas nada de nada Hecho el contrario Eres un poco Puta mierda Bueno, helio, mira Aquí empiezas a compensar Con el helio Con el helio me empiezas a compensar un poco No te lo voy a negar Vale, más helio Vale De momento te estás portando De momento te puedo perdonar Te puedo perdonar No mucho, pero Si sigues así, a lo mejor Hasta te perdono y todo Vale Personaje de mierda Salta, coño Vale Perfecto Ala No queríais cobre en el anterior episodio Y aquí tenéis cobre No os quejéis, eh Vale, vamos a explorar la parte de abajo Que me falta para explorar Espero que me dé algo más Porque como haya sido solo esto A ver Que es helio, ¿no? No vamos a decir que no Al final es helio gratis Pero Me Me esperaba algo más Bueno, más helio Yo que sé Hay cristal también Que no voy a pillar Porque me da pereza Pero Ah, esto Para escanear ¿Qué es esto? Recicladora destrozada Escompone los objetos En materiales de artesanía Vale Mereció la pena Mereció la pena Mereció la pena Mereció la pena No lo vamos a negar Ha merecido la pena Tenemos dos Dos cosas bastante importantes Sí, señor Vale Ahora a ver Cómo voy sin matarme Parkour Pero ahora ¿Puedo volver por aquí? Sí, ¿no? Eh Vale Estamos Arreglado Qué guapo Esta zona Así Por la puta cara Voy a craftearme Un momentito Esto No, ¿dónde es? Aquí Vale Vamos a ver Que necesitamos Para el reciclador Elementos eléctricos Y residuos plásticos Vale Podemos hacerlo Elementos eléctricos Y residuos plásticos Eh, podemos De sobra Podemos de sobra Vamos a recoger La Vale Voy a recoger La mierda De la De la rampa Porque si no Estamos bastante GL Y todo esto Está buche ¿No? Te voy a encender Un momento Tienes batería ¿Por qué no ¿Por qué no Está recogiendo Cristal A mí Sinceramente No sé por qué Eso no está recolectando Si está perfecto Ahí sé que tengo Ahora Empiezas a trabajar Vamos a quitar la rampa Vamos a ir a la siguiente zona Me ha gustado Esto Tú, 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 tú Piu A ver si pilla el cristal ¿Qué coño estás pillando? ¿En serio? ¿Y el cristal que tienes delante? Vaya puto Timo Vale, nos vamos de aquí Vamos a ir hacia Las Torre Maybe, espera Yo creo que esa torre Que tengo ahí a la izquierda La que está a 1,54 kilómetros Creo, si no me equivoco Que es una de las de ascensores De las subpolvo Entonces voy a intentar ir hasta ahí Y vamos a comprobar si es una de las de subpolvo Y a ver si ahí conseguimos un laboratorio Y dentro del laboratorio pues ya safamos Así que vamos a hacer un pequeño cortecito Hasta que llegamos allá Exploramos eso Y lo dejamos ahí Vale, estamos llegando Y si no me equivoco esta era la torre En la que nos permitía meternos en el subpolvo Lo que pasa que es una torre nueva Que no hemos explorado Entonces A ver si hay suerte Y conseguimos hacernos ya la misión principal Que era hacernos el... ¿Cómo se llama? El refuerzo de inmunidad Sería la clave eso, la verdad Y lo bueno es que ahora podemos hacer la pasarela No tenemos ni que aterrizar si queremos ¿Esta torre? ¿Esta? Es que no me suena a mí esta torre así tan grande Haber entrado Vale Vale, vamos a ir bajando Y acercándonos Vale, descenso en el subpolvo se llama Vale, ¿veis? Tenemos que movernos hacia aquí Ahora movernos hacia atrás Vale Así deberíamos de Poder aterrizar Ah, pues no Mierda Vale No, al revés ¿Ahora? Dime que sí, por favor Vete a la verga ¿En serio, tío? Vale Vale Ahora deberíamos de estar A mí que no me jodan Estoy justo encima, tío Vale Me están tocando mucho las narices estos La putada es que no estoy como a mí me gustaría Pero bueno Podemos hacer algo tal que Ole hop Y ya está ¡Hala! Hemos llegado Descenso en el subpolvo Eh... A explorar, se ha dicho, ¿no? Me comentan Algo por aquí Aquí nunca tienen nada al principio, tío ¿Os imagináis que es la misma torre que me metí el otro día? Y que no voy a encontrar nada Vale, no No, no es la misma porque si no Esto aquí tendría algo ¿Qué habla de puta? ¿Es que ahora tengo que buscar una batería? Vale, no Está puesta, está puesta Está aquí Vale, tenemos que hacer el parkour, eso sí Una PDA Vale Esto me la suda bastante Aquí está la pintura Por ahí no puedo salir Vale ¿Lo puedo investigar por aquí? ¿Algún objetillo o algo? No ¿Por qué no me dais nada, tío? Espero que abajo me de ir mejores cosas Yo quise una pelea con las mantis, por ejemplo Y esas cosas Vale Esto está completamente vacío, ¿no? Vale Para abajo otra vez Al subpolvo ¡Vamos! Necesito comida Porque no lo he hecho Soy imbécil Pero bueno Imagino que ahí abajo habrá comida Malo será Y necesito baterías de cristal Que Hostia, esto está al cero Tanque de oxígeno Lo bueno es que ahora sí que puedo pillar las plantas estas Eso es la clave Claro, ahora sí que puedo pillar las plantas porque tengo la nevera Eso es la clave Voy a pillar unas cuantas de estas Porque como tengo la nevera Las puedo guardar Igual que la miel Es la clave Vale, tenemos más cristales Que es lo que necesitábamos también Era algo muy importante para nosotros Ah, por cierto Algo que creo que no comenté En los últimos episodios Y es que me hice ya la ¿Cómo se dice? Ay, la botella de oxígeno grande Vale Si veis que aguanto más ahora Es por eso Porque me hice la botella de oxígeno grande Vale Pénganse por ahí Para bajar ahí necesitamos eso Pero eso me da igual ¿Ahora que lo pienso? Lo que necesitábamos nosotros Estaba hacia arriba De hecho, sí Vamos por aquí también Vale Comida, botiquín Cristales Que lo necesitamos Vale Se ve un poquito más de cristal Y volvamos atrás Me encanta porque aquí te Porraba salud como nada De hecho, creo que vamos a poder Hacernos ya que estamos Esto no sé Si Efectivamente Nos abre atajo Hemos abierto el atajo Que flipas De una Guapísimo Vale, vamos a dejar Esto, esto, esto Esto, esto 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 y esto Por aquí Tengo comida No, comida no me han dado nada F*** me Esto, esto, esto Al agua me la llevo Nunca viene más Ábrete Que sí Que estamos en una zona tóxica Que me la suda Que me dejes en paz Que no quiero saber Nada de ti Vale Vamos a lutear Veo otra colo Iba a decir colonia Cuando es colmena En mi cabeza ha dicho No lo digas Dilo mal, por favor Tilo mal Y yo el otro día Haciendo saltito a saltito Cuando podía haber hecho Uno grande Así como este Y ya está Ok Vale, podemos subir Por aquí también Más materiales Creo que era un Pensé que era un Organifiltro Mierda Me quedé justo Sin esta mina Tío Creo que voy a tomar Una bebida isotónica Que creo que tenía Me da energía Y la necesito De hecho La tengo aquí, ¿verdad? Tengo comida aquí también Así que Worth Vale, vamos a recuperar El oxígeno Vaciamos un poco Otra vez el inventario Y volvemos Esto ya os digo Que va a ser un poco Lootear A full Lo que podamos Como La otra vez Y lo más importante Para nosotros Ahora mismo Es encontrar el laboratorio Porque necesitamos Las semillas O En su En su defecto La La otra mierda Vale Tildes de ballesta Nada Vale Ahora muy malas tengo esto Bien Bebidas Vale Por aquí estamos Bien Tenemos que seguir Investigando Entonces La zona A ver Que encontramos De bajar Me acabo de partir Las piernas Vamos ¿Qué no era? ¿Por dónde coño era? Ah, creo que era Hacia arriba Haciendo un parkour ¿Verdad? Creo que era Subiendo las escaleras Grandes Que antes me he saltado Básicamente No, por este lado no es Subiendo las escaleras Estas Que tengo aquí En frente Vale, vale, vale Eh ¿Tengo energía o no? Sí, ¿no? Vale, sí Creo que es Subiendo estas escaleras Por donde tenía que ir Que falta Claro Sube, sube Coño No bajes ¿Por qué bajas, tío? Estoy dando lo W y baja Vale Que era porque Aquí necesitábamos el extractor Por eso no se podía continuar Nosotros podemos ir por aquí Explorar todo esto Con calma Esto sí que lo voy a poner Porque creo que voy a estar Bastante en esta zona Si no en esta en concreto Circundante, ¿sabes? Entonces Vale Esto no sé hasta qué punto También me hace falta o no Pero lo voy a pillar Igualmente Vale Y así tenemos Vale Pero Mientras vaya bien No me lo cuentes Cuéntame cuando vaya mal Que es cuando me interesa Mientras vaya bien, amiga Me la suda bastante ¿Sabes? ¿No? Vale Y Tengo que hacer Pazcú Bueno, también podemos ir por aquí ¿Qué cojones? A ver Acá no me acuerdo Dónde estaba el laboratorio exactamente Creo De hecho creo que es por aquí Mira otra batería Que nos viene bien Por si necesitamos oxígeno Oxígeno Vale Pero de momento no lo voy a poner Porque voy bien A ver 84 segundos de oxígeno Es bastante No os voy a engañar De momento Reactivo médico Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Hemos completado la misión Ya Solo con esto Ya tenemos la misión Completada Vale Introducir batería Aumedar bastante igual La verdad Pues a lo mejor Ya no investigo Ni abajo Porque me da a mi Que todos los laboratorios Son iguales Vale 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 Pues yo creo que con esto Nos podemos largar A tomar por culo La verdad Fuera de coñas Creo que tenemos todo De hecho si me voy a pirar Para acabar aquí el episodio Sabéis Llevamos media hora Y maybe luego me vengo A lootear un poquito más De cosas Para tenerlas Para el próximo episodio Mira todo el sintético que hay Eso si que no lo quiero dejar Pero Si Yo creo que podríamos irnos Un huevo material También Voy a ver lo que puedo pillar Y lo que no Es que me Voy a dejar Por ejemplo Esto aquí Pillo esto Dejo flechas Pillo esto Dejo flechas Pillo esto Vale Nada Ya vendrán por las cosas Lo que me interesaba Era venir a por el reactivo De hecho voy a dejar todo En miscelán Y luego lo ordeno Con calma Y Porque Nos viene de puta madre Es decir Acabamos Literalmente De conseguir Lo que nos hacía falta Que era El refuerzo de inmunidad Vale Y para crear el refuerzo de inmunidad Que necesitamos exactamente A ver Que lo vea Refuerzo de inmunidad Refuerzo de inmunidad Meningitis Pirexia Y gastroenteritis Que creo que lo tengo Todo Todito Todo Vale Dejamos esto por aquí Dejamos esto por aquí Dejamos esto por aquí Me falta un botón Sinceramente Me falta un botón De dejar cosas del mismo tipo ¿Sabéis? Era Meningitis Gastroenteritis Y pirexia Creo que eran esos tres Vale Y con eso Venimos aquí Refuerzo de inmunidad ¡Vamos! ¡Lo tenemos! ¿Os imagináis que Estoy súper feliz Y este es justo el final del juego Y yo me cago en la puta No, por favor Me sentaría como una patada En el culo Que se me acabaran ya las misiones Me está gustando demasiado El juego Como para que se acabe ¿Sabéis? Kha'Zix Tú opinas lo mismo ¿Verdad? Verdad Vale Lo tenemos Dirígete al indicador Del ra... ¡Ah, lol! Que tengo que ir aún a una zona Ah, mira Uno con cinco kilómetros Tengo justo al lado Vale Nos acabaron las misiones Pues nada Chicas, chicos Voy a dejar Aquí el episodio Voy a ordenar todo Voy a seguir looteando Un poquito la zona de allá abajo Y cuando tengamos todo Nos vemos en el próximo episodio ¿Vale? Espero que os haya gustado este Y nos vemos Porque por fin tenemos El refuerzo de inmunidad ¡Vamos!